Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atropeo Fuerza de requerida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y tapado a los rostros Delictos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, tu culo redondo a los monstruos Baby, baby, me pongo bien loco Me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmallow Estamos a la orden viejo Y pintando a los monstruos Compajin, pajir de blaze